¡Hola corazones! Bienvenidos a la taona de Pilar. Hoy vamos a hacer una caballa al horno con un majado y una cama de patatas. Pues estos son los ingredientes. Tenemos la caballa que está ya abierta por la mitad, un vasito de vino, medio vasito de aceite, una cucharadita de pimienta, un poquito de sal, una cucharada, cuatro dientes de ajo, una cucharada grande de pimentón, aquí tengo ñora picada que también perejil fresco y para la cama de patatas unas patatas y una cebolla y ahora lo preparamos todo y enseguida volvemos. Bueno, vamos a pelar los ajos para hacer el majado. Lo hacemos en el mortero. Ponemos los ajos. Bueno, ya tenemos los ajos y ahora le vamos a poner el perejil. Le ponemos una poquita de sal para que no nos salte el ajo y lo machacamos. Vamos a pelar las patatas para ponerla primero en la bandeja para la cama del pescado y la cebolla. Y ahora cuando esté todo, ya ponemos encima la caballa con el majado. Bueno, pues ya está preparado. Entonces le ponemos un poquito de aceite a la bandeja. Con un pincelito le extendemos bien. Y ahora le ponemos las patatitas así. Que el pescado se hace pronto, la patata cuesta más. Si ponemos el pescado abajo y la patata arriba, pues el pescado se nos quemará. A ver, vamos a seguir poniendo todo esto. Y ahora ya cuando esté listo para poner el pescado, la cebollita. Pero luego está muy rica. Ahora le ponemos una poquita de sal. Y una chispilla de pimienta. Y luego con el majado y el vino y todo eso. Así que tenga el saborcito. Así. Bueno, pues ahora luego le vamos a poner el pescado. Ahora. Así. Otra así. A ver. Así. Así. Y la última aquí. Bueno, pues vamos a hacer ahora el majado en el mortero. Y ahora se lo echamos por encima. Ahora le ponemos una poquita de sal. Y una chispilla de pimienta. Así. Y luego con el majado y el vino y todo eso. Así que tenga el saborcito. Así. Bueno, pues ahora luego le vamos a poner el pescado. Ahora. Otra así, a ver, así, así, y la última aquí. Bueno, pues vamos a hacer ahora el majado en el mortero y ahora se lo echamos por encima. Bueno, pues aquí tenemos el majado que hemos hecho con el ajo y el perejil. Ahora le ponemos aceite, le damos así un poco de meneillo, ponemos ahora medio vasito de vino blanco y el otro lo reservamos. Ahora le ponemos pimentón. Así lo movemos bien y ahora le ponemos la ñora. Es una cuchara de estas soperas. Lo movemos bien. Bueno, pues esto ahora ya que está así lo vamos a poner encima de la caballa. Y ahora volvemos. Bueno, pues ya lo tenemos aquí listo y ahora va por encima. Así. Veréis qué gustoso sale pescado y sabroso. El ajo machacado y el perejil le da un gustito muy rico. Y sale buenísimo. Espero que lo hagáis. Así. Vamos a poner todo. Que si cae para la patatita también está rica con el sabor del ajo machacado. Y así. Vamos a poner. Ya nos queda esto y así. Arreglamos. Ahora ponemos esto. Y lo ponemos en el horno. Y ya yo creo que en media hora o una hora. Una hora más bien. Estará listo. Y lo vamos a poner en el horno. Horno arriba y abajo sobre unos 180 grados. Bueno, pues ya vamos a sacarlo del horno. Ha estado una hora. Y mirad. Qué delicia. Y un olor hecha que te cae para atrás. Mirad. Ahora vamos a emplatar uno. Pues mirad. Qué plato. Más exquisito. Y está delicioso. Espero que lo hagáis. Suscribiros a mi canal. Y como siempre os digo. Deditos arriba. Corazones. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias.